¡Suscríbete al canal! Mi alma tiene, tientan la tierra, tintan y manchan la piedra, smelling como incenso, entramos y el sitio intenso, mis bolsillos llenos, huelen zorrillo extremo, aroma externo del humo experto, nombre en Humberto, tengo humo dentro, fuego de adentro, mi ser enciendo a las nubes haciendo, un dios en mi tiempo, tu tiempo un reflejo del mío, cuando yo vengo, yo no invento, embustes pa' tu mind, lo mío es verdadero, Húmate un leño, inhala lento, exhala el fuego, quema tu pecho, tosiendo violento, acidez rápidamente, toma su puesto, te la quitas con estos balos de vaca, al diva el cerebro, no vomites, trágate esto, brincando celulares en tus sesos, como nuevos deseos, escondiendo los hechos, imaginación, toma vuelo, humo con visión de lucero, nos volvemos pendejos, bandoleros arrasando con techo, huracán en tu pecho, soy hecho y derecho, pa' lo que nace torcido, no es que endereza, sabor la cereza, agria en tu lengua, malas por culetas, cuerpo en cuneta, polola, quemazón de la hierba buena, modesta contestación, preguntas y respuestas, la decisión en la encuesta, prendiendo palistro que te centella, vamos pa' las estrellas, y estrellamos donde tú quieras, repetir mi vida entera, cosarme lo que quiera, nacido en la isla bella, por inca en mi donce, y ayuki y yo en mis entrañas, cacique de mi tierra, este mi en mis venas, sangre africana, mezclada en ella, maría mi princesa, europea por la mezcla, comete estas líricas que retumban en tu cabeza, 33 veces 30.40, alcohólicas tumbando shots donde hay piedra, coqueteándole a la muerte, seres rebeldes jugando rumbo, ruletas rusas con rifles al gallete, vente, toma fuerte, latigazos es lo que quieren, esclavos de mi letra, corre que te conviene, o parate y pelea, remolgamos sus seres, almas gritan, pellicos no coquillas, el coquique fuma y grita, respira el aire taíno, el yunque soy un hijo nunca perdido, prodigo les digo, mosquitos cuando pico, dengue divino, en tu vértebra deposito, llanto a la luna, aullando en tu ausencia, no tengo paciencia, a mi talo vomita prudencia, esta es mi apertencia, tu empaca plomo, las mías son balas vacías, las cazas policías, soy la pólvora que las envía, descarrilando trenes en su guía. Gracias por ver el video.